Para este viernes 18 de agosto tenemos una campaña de salud en el Centro de Salud Peralvillo. Esto se realiza por el 54 aniversario del Pueblo Joven de Peralvillo. Entonces la campaña va a iniciarse desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En cuanto a las especialidades que se van a dar o se van a brindar en esta oportunidad. Ya, bueno se ha programado llevar también la unidad móvil, que es la clínica móvil en la cual se va a brindar la atención en odontología, laboratorio, obstetricia, medicina general. También tenemos lo que son las charlas de preventivas promocionales también para toda la población. ¿Hay una meta atrasada de pacientes que ustedes han proyectado atender este día? Sí, nosotros nos hemos programado poder dar atención a unas 600 personas para que puedan estar en ese día atendiéndose con estas especialidades. Cabe rejaltar que esta campaña, a diferencia de la atención normal, es totalmente gratis, ¿no es así? Sí, la campaña se ha programado de forma gratuita, más bien también invocamos a toda la población porque también se va a brindar lo que son los medicamentos gratuitos. Entonces vamos a poderle brindar medicamentos a la población que los médicos puedan de repente, de repente, poder de repente recetarles, ¿no? ¿Qué es lo que debe llevar el paciente para poder ser partícipe de esta campaña? Ya, necesitamos que lleven su DNI, aquellas personas que cuentan con el CIS, por favor, lleven también su hoja de atención del CIS para poderles, este, brindarle la atención, ¿no? ¿Alguna especialidad es que recetar de repente en este día que se va a atender? Vamos a trabajar con odontología fuertemente, estamos llevando a una clínica móvil, ¿no? Que es una unidad en la cual trasladamos nosotros para poderle dar ciertas facilidades a los pacientes que de repente tienen algún problema dental, ¿no? Nos comentabas que es en el marco en esta oportunidad del aniversario de este pueblo, ¿no? Sí, el Centro Poblado cumple 54 años de aniversario, entonces, este, nos han solicitado para poder celebrar y realizar esta campaña, ¿no? Invitándonos a la gente que pueda participar este día. Así es, invitamos a los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores que puedan acercarse al Centro de Salud, porque ahí se va a realizar la campaña de salud integral. ¿Desde qué hora? Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Puede repetir las especialidades de la mujer? Ya, obstetricia, odontología, medicina general, laboratorio, en lo que es este, examen de glucosa, colesterol, triglicéridos, charlas preventivas promocionales también, ¿no? Y todas las especialidades que de repente puedan requerir las personas que manifiestan algún tipo de dolencia, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!